Bueno, señores, ya estamos aquí de vuelta. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa tecnológico, CM Snap. De verdad que me llama mucho la atención las tabletas gratis, porque el hashtag, tabletas gratis, la semana pasada tuitearon más de 9,700 veces. Y pues el celular, yo tengo que muchas veces quitarle el Twitter porque me lo descargan. Entonces es una situación, pero quiero agradecerle. Los guaricanos están en contacto con nosotros, están viendo los guaricanos completos. Me pidieron que le mandara saludo y pues tenemos a Ricky y a su queridísima esposa, allá en los guaricanos, con toda su familia, que sintonizan este programa. También las personas de los minas están conectados, siempre nos viven tuiteando. Santiago también. Y puedo mencionarle muchísimas provincias que me viven escribiendo constantemente y de verdad que le debemos a ustedes y estamos agradecidos. Ahora queremos pasar de inmediato con una persona que yo admiro y tengo muchísimo respeto. De verdad que como todo un profesional, el ingeniero Hidekel Morrison está aquí con nosotros y vamos a hablar de muchísimas cosas. Bienvenido, ingeniero. Hermano, la verdad que yo estoy muy contento de compartir su espacio con usted y su audiencia y la admiración es recíproca. Usted sabe que lo quiero, lo admiro, lo respeto y debemos siempre aunar esfuerzos para que este tipo de proyectos, de difusión de la tecnología, de orientación a la población se fortalezcan y se consoliden. Y por eso estoy aquí junto a usted para compartir con toda su audiencia. De verdad que sí. Vamos a comenzar de inmediato. Vamos a ver el tema de Microsoft con Computex. Un evento de trascendental importancia. Explica, háblame de eso. Microsoft quiere como relanzar muchísimo hardware y tiene un sinnúmero de bases que quiere cubrir la parte móvil con la Surface 3 que tiraron. Ahora tiraron una computadora también híbrida. Explícame eso. Es un desafío para Microsoft que ha sido una empresa que se consolidó, se hizo altamente rentable y popular con el sistema operativo Windows. Es su buque insignia. Y en la era de las computadoras personales o PC fue dominante. En esta época en donde tenemos una explosión de los dispositivos móviles en sentido general desde teléfonos inteligentes hasta tabletas, desarrollo de nuevos sistemas operativos y nuevas realidades de hardware, Microsoft, como estamos viendo en pantalla, ha querido presentar y relanzar una diversidad de productos. Es muy competitivo el mercado. Ya no es la misma época que cuando ellos fueron dominantes. Ya no es la era que era. Pero creo que son interesantes los lanzamientos. Pero no va a ser tan fácil tener la posición dominante que ellos quisieran volver a poder plantear en el mercado tecnológico. Yo soy muy pro Microsoft, en realidad. Y yo quiero que tú entremos un poquito en detalle en si en realidad Microsoft es cuestión de tiempo con el operativo de sistema. Tú sabes que Microsoft compró a Nokia 7200 millones de dólares. Se han comentado muchísimos rumores, muchísimos blogs, que le van a poner a los teléfonos de Nokia Microsoft móvil. Microsoft sigue lanzando buenos equipos. Y me gustaría saber, en realidad, ya el año pasado aumentó más de un 150% la plataforma de ellos, desde un 3% a un 5 y pico. Y aunque Android sigue dominando el mercado, incluso por encima de Apple, ¿tú crees que sería cosa de tiempo que Microsoft repunte, dado a que ahora ellos también anunciaron hace unos meses que la plataforma de Windows Phone va a ser gratis? ¿Qué opinión te merece eso? Mira, cuando uno analiza en retrospectiva la historia tecnológica, se da cuenta que las marcas dominantes no lo son de manera perpetua. Yo creo que el momentum, el mejor momento de Microsoft, ya pasó. No significa esto que no pueda tener algunos éxitos, pero nunca nada parecido a lo que fue la égida de la generación de los sistemas operativos Windows o las ventanas, que eso cambió paradigmas y con sus exploradores como el Internet Explorer, que incluso tuvo muchos problemas con el tema de la monopolización. Yo creo, y me remonto a la sabiduría griega, lo que dijo Heráclito de Efesio, todo cambia, todo fluye, nada permanece. Y eso va a suceder con Microsoft. Yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo. Pero fíjate que en la época actual, el dominio de la tecnología está diversificado. Esta es una época de redes sociales. Esta es una época de Google, que ha ido integrando una serie de inversiones. Esta es una época muy diferente a lo que Microsoft había concebido, porque es muy difícil tú poder antecederte y proyectar lo que va a pasar en materia tecnológica. Entonces yo entiendo que ellos van a tener todavía una presencia. Es una gran empresa, como tú planteas. Tienen productos excelentes, pero la época actual, además, lo que la gente está buscando. Fíjate el tema en los sistemas operativos móviles. El Windows Mobile, que es su sistema operativo que hace que funcione los dispositivos móviles, no es dominante. Fíjense que hay una pugna entre Android, ahí vienen otros nuevos sistemas operativos, como Tizen, y toda una competencia. Y es que el mercado es el que va trazando la pauta. Hay muchas cosas que uno no puede imaginarse, pero que ya la gente la está demandando. Un mayor ancho de banda, otro tipo de comportamiento de los gadgets o los dispositivos. Y por eso creo que no va a volver a ser dominante Microsoft. ¿Qué usted piensa? Bueno, yo creo todo lo contrario. ¿Usted cree que ellos, como el doctor Loalaguer en su época, vuelve y vuelve? Yo creo, en realidad, que no es que no se dé el caso que tú estás enfocando. Yo lo veo muy objetivo. Ahora bien, considero que siendo la compañía número uno del software a nivel mundial, tienen los recursos para lanzar cualquier producto que ellos quieran. Ahora bien, todo es evolutivo, como tú acabas de mencionar. Hoy es Android, mañana puede ser otra plataforma. Así es. Y la tecnología va tan rápido, hoy es Facebook, pero ya Facebook ha migrado un 28% de los usuarios a Snapchat. Y va en declive. Y ahorita va a venir otro Twitter. Así mismo. Y ahorita va a venir otro Instagram. Pero tú sabes que la historia de Microsoft actual se parece al momento que vivió IBM. Sí, eso es verdad. IBM era el coloso. Exempleado de IBM. Así mismo. Es decir, que usted lo entiende eso. Y realmente uno podía hacer un análisis muy parecido al que tú estás planteando. Tú decís, espérate, IBM es dominante en venta corporativa, IBM esto, IBM lo otro. Y no es que IBM ha desaparecido, pero ya no es la misma época. Eso hay que entender. Pero sigue siendo una compañía fuerte. No, claro. Y con altísimos niveles de rentabilidad. De rentabilidad, pero muchísimo. Hablando de eso y de evolucionando, República Dominicana, haciendo un paréntesis, República Dominicana está avanzando también. Bien, el tema del 9-11. Vamos a hablar un poquito de eso para concientizar a la población sobre este servicio. Porque vemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo, el cual aplaudimos por esta situación. Claro, claro. Es una pena lo que hemos estado viendo con el Sistema Nacional de Emergencia 9-11. Como bien tú planteas, Charles, y yo tengo el mismo criterio, el gobierno de la República Dominicana está tratando de brindarle a la sociedad dominicana una plataforma que le permita canalizar las emergencias. Lamentablemente, no podemos generalizar. Una minoría, pero que ha sido muy activa, ha estado utilizando esta plataforma para llamadas molestosas, para relajar con algo que no se debe relajar. Van a tener sanciones en función de las multas y todas las disposiciones legales que hay. Y lo que nosotros queremos invitar a la población es que respete esta plataforma, que solamente la utilicemos para emergencia, no para reportar ruido, no para relajar. Y queremos recomendarle al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, tres elementos fundamentales. Lo primero es que bloquee la llamada de celulares desde las cárceles o recintos penitenciarios. Más del 90% de las llamadas molestosas la hacen los presos, los reclusos, los internos. ¿Cómo es posible que en este país un preso anda con Vivi y iPhone y Galaxy y hacen llamadas y de ahí organizan puntos de droga, secuestro? Eso no puede ser. Hay unos bloqueadores, tienen oficinas del crimen organizado. Entonces hay unos bloqueadores de señal celular que se pueden instalar. Esta es la primera recomendación. La segunda es que entendamos que por tener una excelente plataforma para canalizar las emergencias, eso no significa que ya hemos resuelto los problemas históricos y ancestrales, institucionales. Seguimos teniendo debilidades en las instituciones policiales, en los cuerpos de bomberos. Eso hay que reformarlo porque es una contradicción tener una excelente plataforma, pero no tener la cantidad de agentes suficientes. Y lo tercero, que sea una publicidad focalizada. Porque Charles, y además lo esté el evidente, mucha gente a nivel nacional entiende que el 911 funciona a nivel nacional y no es así. Hay gente que llaman de Barahona a la Romana y eso es solamente el Gran Santo Domingo. Eso es solamente el Gran Santo Domingo. Entonces eso hay que también ponerlo claro porque a veces no es que quieren hacer una llamada molestosa. No, ellos lo especificaron que la primera fase, que va a ir fase a fase. Así mismo, entonces vamos a esperar que estas llamadas con esas características nos continúen y que entendamos que el hecho de que tengamos, vuelvo y reitero, una plataforma tan extraordinaria, tan profesional, no significa que ya tenemos igual policía deficiente, igual cuerpo de bomberos, aquí hay un problema serio, llaman al 911, se recibe la llamada, pero ¿a qué hospitales lo llevan? A los mismos hospitales desvencijados de toda la historia de la vida republicana. Entonces esas son cosas que tenemos que corregir y no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, yo quiero también, le vamos a decir qué va a pasar con los celulares prepagos la semana que viene. Vamos a hablar de eso porque hay un problema serio con eso. Muchos de los que nos están viendo van a dejar de tener activo su celular. Y le vamos a explicar en breve qué es lo que significa eso. Los detalles son urgentes. Eso es urgente ese tema porque si usted tiene un celular prepago y no hay absolutamente ningún tipo, bueno, le vamos a explicar más luego para que usted preste atención que a partir de la semana que viene hay una condición para que los prepagos sigan funcionando o se caigan. Vamos a cerrar ese paréntesis que lo abrimos con ese tema, lo vamos a cerrar y vamos a volver a la tecnología de una u otra manera. Mira, tú sabes que yo hay un problema en Estados Unidos. Netflix como monstruo que quebró a Blockbuster. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo la cosa va a evolucionar? Pero un breve paréntesis, siempre para ir guiando nuestra audiencia. Netflix, que es una plataforma de video que usted puede consumir, ver videos por internet, se llama Netflix, con 8 dólares. Y Blockbuster es una empresa que alquilaba películas. Eso ya está pasando en el país. ¿Quiénes de nosotros nos recuerdan esos casetes VHS, Charles? Que después vinieron los DVDs, pero ya eso no se utiliza. Ya es Blu-ray para allá. No, y online. Yo soy uno que tengo muchísimo que no veo películas en formato ni Blu-ray, ni DVD, en ningún formato de disco. Todo online. Todo es streaming de video. Ahora, cuando nos falla el internet en la casa, no queremos volver. Una crisis, como en estos días que se generó una avería terrible, que tuvo la empresa, claro, que a propósito de esa avería, y ese paréntesis después lo desarrollaremos, cuando las empresas tienen avería deben de indemnizar a los clientes, deben de pagarles. Eso es lo que normalmente se estila en un país desarrollado como lo ha estado. Y aquí está regulado. El reglamento telefónico ordena eso. Como que no hay práctica de eso. Tenemos entonces que nosotros como usuarios exigirlo, y el organismo regulador que tiene esa intención cumplir. Y ir a reclamar a los órganos competentes que tengan que ver con eso. Netflix, como decíamos anteriormente, una plataforma de video online, de verdad que ha venido haciendo varias miniseries. 24 horas es una miniserie, aunque no es de Netflix, pero es una miniserie que muchas personas han visto. Por eso, Netflix ahora lanza el tema para el fútbol, para el Mundial de Fútbol, que más adelante le daremos en nuestro artículo del día de hoy, en el listín diario, le hablaremos de las aplicaciones que usted puede seguir en el Mundial de Fútbol, pero totalmente gratis. Más que un balón, es la miniserie de Netflix que lanzan. Esto no es lo que me llama la atención de Netflix, Hidekel. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que ahora hay una nueva patología. Una enfermedad en Estados Unidos que la han denominado como The Bean Watched. Personas que se quedan pegados a esto de Netflix, como tienen una biblioteca de video y de película que tú no sabes cuál escoger. Entonces, cuando tú coges y le das una miniserie y comienzas a verla, tú tienes que ir a trabajar el otro día, pero el próximo capítulo tú lo tienes que esperar el otro día, tú lo tienes ahí mismo. Es un cambio terrible. Es lo que son los hábitos, porque nosotros fuimos de una generación que nos acostumbramos a tener que esperar un día completo para seguir viendo la novela, la serie o la película que estábamos viendo en transmisión de televisión. Ahora entonces hay toda una adicción. Toda una adicción. Entonces, esto ha creado un problema en los Estados Unidos de que las personas se están volviendo adictos a qué? A estas miniseries que tienen acceso constantemente. E incluso, ya como no pueden seguirla viendo en la casa, se llevan el móvil. Sí, porque Netflix funciona desde el celular o desde la tableta. O desde la tableta. Y déjeme decirle, yo he vivido eso. Hay dos series, una que se llama House of Cards. Ah, pues tú eres uno de los adictos también. No he llegado a la adicción, pero he estado a punto. Tengo que confesarlo. Mi fuerza de voluntad me ha permitido desconectarme. Pero House of Cards, que es una serie que trata sobre la política norteamericana. Que es muy popular. Muy popular. Y ahora mismo estoy yo, precisamente, antes de venir para acá, estaba yo viendo Lost. Que es una serie... Son seis temporadas, Charles. Entonces, es cierto lo que tú dices. A uno le cuesta mucho desconectarse y además asumir otras responsabilidades que la gente debe de tener en su vida cotidiana. Y ya hay toda una patología de adicción a estos de la serie en plataformas como Netflix. Tú sabes que pasando de inmediato a otras informaciones, y ya casi no vamos a la pausa comercial, pero antes, ¿qué tú crees? Tú sabes que Facebook compró a Instagram en el pasado. Y pues, ahora hay como un círculo de jóvenes, de teenagers, según las estadísticas, que como que los padres, es decir, las personas un poco más adultas, han entrado a Facebook. Oiga bien, si usted es padre, esto. Para que ustedes vean cómo los jóvenes piensan. Ya mi papá se metió a Facebook. Ya mi mamá se metió a Facebook. Entonces, ellos están viendo todo lo que yo hago en Facebook. Exactamente. Entonces, como el coro, el bonche y todo el tigraje que armamos en Facebook, entonces papá y mamá están chequeándonos. Claro. Y están verificando todo el tema. Vamos a migrar a Instagram. Entonces, hay como un grupito de jóvenes teenagers que están en Instagram y han armado un círculo. Háblame del futuro de Instagram, entonces. Mira, primero, fortalecer eso que tú dices. Las redes sociales han venido a sustituir y son el equivalente a lo que eran las esquinas. Los jóvenes iban a una esquina a hacer un compartir. Ahora se hacen las redes sociales. Y es cierto, Instagram se ha convertido en la plataforma ideal para los jóvenes abandonar Facebook, dejar a los padres entretenidos en Facebook y ellos estar en Instagram, que por cierto ha incorporado una serie de mejoras en sus filtros, en sus fotografías. Y es una plataforma que tradicionalmente se utiliza para uno compartir fotografía. Hace unos meses incorporaron un video de 15 segundos y uno puede compartir una foto o un video y ahí la gente comparte la foto de la fiesta, de la actividad, del lugar donde se encuentran, los amigos comentan, hay posibilidad de mencionarse, de intercambiar mensajes directos. Y realmente ha sido la plataforma preferida por los jóvenes para migrar y dejar a los padres en Facebook. Completamente. Señores, nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial. Tabletas gratis. La trivia. ¿Cree usted que el chikungunya es un mosquito o un virus? Tweetelo a Charles Milander, a ING Morrison, y usted podrá ganarse una tableta. Totalmente gratis. Por aquí, por su programa, CM Snap. Y le agradecemos su sintonía. Nosotros venimos en breve. Nosotros tenemos muchísimas más informaciones y queremos decirle que si usted tiene un teléfono prepago, prepárese, prepago, prepárese, porque la semana que viene puede estar fuera de servicio si usted no hace lo que le vamos a indicar aquí. Esto y mucho más aquí en su programa tecnológico con Charles Milander. Volvemos en breve.